Vamos en este momento, ya está listísima con Paola Choc. Hola, soy Paola. ¿Cómo está mi gente linda? Todo lo que me dijeron los jueces, creo que unas cuantas cosas, pues estoy, este, estoy... O sea, no creo que lo haya hecho tan mal como para haber recibido dos comentarios tan, tan, tan negativos. O sea, Gavito, ni siquiera se tomó el tiempo de darme una, como algo, decirme en qué podía mejorar. Eh, ¿quién me cayó mejor? Edith, ¿me cayó mejor? Ella, ella es un amor, me cayó muy bien. En el espacio de mi angustia, de prisa, y solo encuentro rasgos de ti, tu tapioidad. ¿A dónde vas, por qué te vas, por qué dejaste un gesto de ti por cada esquina? Si te llevaste tanto, en solamente un día, no te costaba nada, cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma, y el asco de tu raza, se te olvidó llevarme, te da su... ¡Puedo llevarme, te da su... ¡Puedo llevarme, te da su... ¿A dónde vas, por qué te vas, por qué te vas? Dejaste mil fantasmas detrás de las cortinas, si te llevaste tanto, solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa, se te olvidó llevarme, pedazos de mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Paola, creo, bueno, no creo, estoy seguro que vas a llegar muy lejos. Me gustó mucho tu presentación y creo que es momento de, a pesar de que yo admiro y conozco a Arjona, es momento de mostrar que Guatemala no termina en Arjona, que tiene mucho talento tu bello país. Felicidades. Muchísimas gracias. Don Arturo López, Gabito, el juez de hierro. Es que honestamente estas cosas a nosotros nos fascinan porque cuando creemos que no hay nada, apareces tú, llenas el escenario. Gracias. Y además, se lo decía a Edith y te lo digo en una sola palabra, espectacular. Felicidades. Venga. Ya llevamos, mi vida, llevamos dos. Llevamos, llevamos, ¿a quién quieres que deje al último, a Edith o a Horacio? A Edith. ¿A Edith la dejo al último? Sí. Ok. Señor Villalobos, ya lo conocen, en dos programas ya se dio a conocer. A ver, no. No, nunca voy a hacer críticas predecibles, voy a decir lo que pienso, se los aviso, ¿eh? A ver, yo cuando te estaba escuchando decía, muy bien, pero también luego otra vocecita me decía, ¿será que has escuchado tantas voces horrendas recientemente? Y que entonces bajas tu estándar, pero ojalá que te dirijan la próxima vez sin esos clichés como de cantante, del extinto programa siempre en domingo de poner la mano y así como de la OTI que son horrendos. Fuera de eso, lo hiciste muy bien. Gracias. Bueno, Horacio, Horacio, fue una época, fue una época de la tele. Sí, pero ya pasó. No, ya pasó. No puede regresar, pero fue una época. No puedes quedar en eso que viste de niño y son los clichés que lejos de dar a un artista lo van a frenar porque un artista lleva una personalidad única e irrepetible. Y todos somos únicos e irrepetibles. ¿Tú tienes talento? Sí. ¿No te lo noté la vez pasada? No. Seguramente los maestros lo están esculpiendo, pero te ayudaría el no apoyarte en piernita tipo así y brazo tipo OTI. O sea, ya es pasee. Vive el 2018, fíjate. Venga, por supuesto que sí. Gracias. Bueno, te concedí, te concedí dejar a Edith al final. Ya llevamos tres. Ok, señores, antes de escuchar a Edith les pido, hagamos hashtag la academia. Ya, todo mundo hashtag la academia porque el programa pasado fuimos tendencia nacional y mundial. Hashtag la academia. Y hoy podemos serlo otra vez. Edith Márquez, mi bella juez. Gracias, Edith. Paola, yo te lo dije desde la semana pasada, que me encanta tu seguridad. Me gusta cómo te plantas en el escenario. Me gusta mucho tu color de voz. Y esa canción a mí en lo personal me gusta mucho. Me hiciste que se me enchinara la piel, de verdad. Qué bonito lo hiciste. Gracias. Muchas, muchas felicidades. O sea, le enchinaste la piel a Edith Márquez. A la otra, necesito que me enchines las pestañas, ¿ok? Sí. Este concierto, quédate aquí mi Paola, este concierto se pone cada vez mejor y pinta para que volvamos a ver, a ser, como les dije, tendencia mundial.